hola a todos soy david soro y esto es libertad financiera para principiantes el podcast el canal donde podrás aprender todo lo que se refiere a negocios desarrollo personal inversiones y así poder pasar a un siguiente nivel hoy tenemos las leyes del oro adelante hola a todos de nuevo bueno como os decía hoy vamos a comenzar un nuevo episodio un nuevo podcast de libertad financiera para principiantes en este caso en el anterior os comuniqué un libro un libro muy especial que se llama el hombre más rico de babilonia de george s claxon este este libro yo lo que recomiendo es que no sólo lo compres sino que te lo estudies o sea se adquiere lo si puede ser en papel mejor y ponte a estudiarlo en este libro que está basada en la antigua babilonia un mercader era el hombre más rico del lugar y unos amigos suyos que habían estudiado con él y que no habían tenido la misma suerte van y le preguntan exactamente qué estaba haciendo no qué estaba haciendo para poder adquirir esas riquezas no que qué magia no había había empleado para poder hacerlo no y bueno este hombre les dijo que él simplemente seguía ciertas leyes del oro y ciertas maneras de poder llenar una una bolsa no la bolsa vacía no como como él dice cómo llenar tu bolsa vacía tu bolsa de oro vacía bueno estas cinco leyes del oro que os tenéis que aprender y os tenéis que estudiar en este libro y vienen más un poquito más detalladas pero son muy buenas bueno la primera ley dice el euro el oro acude siempre en cantidades importantes y fácilmente al hombre que reserva como mínimo de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia esto no significa ni más ni menos que otra cosa que lo que ya hemos hablado un poco del presupuesto que tú tienes que hacer los porcentajes que los cuales tú tienes que dividir un poco tu 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 fuente de ingresos tus fuentes de ingresos mensuales semanales diarias y en esos porcentajes la primera ley del oro marca que tienes que guardar como mínimo el 10% vale entonces como ya os dije anteriormente en alguno de mis otros episodios mucha gente me dirá bueno pues es que yo no llego ni siquiera al 5 no puedo ahorrar nada no puedo ahorrar prácticamente nada bueno empieza con lo que tengas vale empieza con un 1% luego un 2 y así sucesivamente hay muchas técnicas para poder ahorrar pero intenta ir progresivamente hasta llegar como mínimo al 10% y porque al 10% porque los que ya son ricos y los que ya tienen libertad financiera no es que ahorren el 10% sino que ahorran el 20 el 30 el 40 y hasta el 50% de sus ingresos los ahorran de manera constante y los reinvierten de manera constante así que intenta llegar a ese a ese 10% vale está en la primera ley del oro y el oro irá a ti de manera mucho más eficiente si consigues reservar esta esa parte vale el oro trabaja con diligencia la segunda ley el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor que sabiamente le encuentra un uso provechoso esto hace que se multiplique como los rebaños en los campos que quiere decir el manimero es que el oro parado no vale para nada el oro que está constantemente simplemente ahorrado en algún sitio tampoco vale para nada tienes que saber aprovecharlo aprovechar y moverlo moverlo de manera inteligente por eso muy importante la educación vale la tercera ley dice el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte siguiendo los consejos de hombres sabios esto no significa ni más ni menos que si el dinero lo tienes que mover pero lo tienes que mover en en conciencia lo tienes que mover sabiendo cómo lo mueves lo tienes que mover siguiendo consejos de personas en las cuales tú confíes y en las cuales sean capaces de aprovechar ese este movimiento no en el libro verás una anécdota en el cual uno de los protagonistas que empieza a seguir esta ley lo que primero hace es que le da su oro a un vendedor de ladrillos para que invierta en uno de sus viajes en joyas o sea algo que nunca había hecho y qué es lo que pasa pues que al final le estafa no le dan unos vidrios que no valen para nada los fenicios y pues al final este hombre pierdes todo su dinero porque había confiado en una persona que no sabía manejar de manera adecuada el dinero así que siempre ten previsión de a quién sigues los consejos por eso siempre yo digo y me viene muy bien en este caso que no me hagas caso en nada no creas en mí o sea se créate tu propia opinión y si tu opinión y la mía pues van más o menos en consecuencia pues adelante seguimos paso a paso pero si no por favor créate tu propia opinión no me creas ni a mí ni a nadie que salga por internet diciendo lo que tú tienes que hacer créate tu propia opinión vale bueno la tercera ley la cuarta ley el oro escapa rápidamente del hombre que invierte sin ningún fin en empresas que no le son familiares o que no aprueban aquellos que conocen la forma de utilizar el oro bueno yo estoy de acuerdo en que mira está yo creo que aquí voy a pegar el pelotazo voy a invertir en esto y a lo mejor tú no nunca has hecho nada de eso no y aunque la gente te está diciendo oye mira yo creo que tal tú estás totalmente seguro y convencido de que esta cosa la cual vas a invertir un restaurante un coche bitcoin no sé lo que tú quieras invertir que sí que lo vas a reventar y que lo vas a hacer increíble y bueno y al final que es lo que suele suceder que o tienes suerte o lo que normalmente suele suceder es que pierdes todo tu dinero eso es así de claro vale así que esa era la cuarta ley del oro o sea sé que invierte en cosas que te son familiares y sigue los consejos como la tercera ley la quinta y última ley del oro dice que el oro huye de todo aquel que lo fuerza en ganancias imposibles y sigue el seductor consejo de defraudadores estafadores debido a su propia inexperiencia y sus románticas intenciones de inversión ni más ni menos que esto hace referencia muy mucho a los apostadores pero a los apostadores que van sin ninguna sin ninguna profundidad o sea sé no mira yo voy a invertir en esto porque yo voy a apostar a este caballo porque este es el ganador lleva cinco carreras seguidas va a ganar una sexta segurísimo y bueno tú te haces caso de estas cosas no y la otra cosa es que dice esto el seductor consejo de defraudadores no es que vas a tener una ganancia de un 200% sobre tu inversión y va a ser increíble bueno este tipo de consejos que a ti te de repente te maravillan y que yo he aprendido que los que son libre libre financieramente lo que hacen constantemente es que son constantes o sea sé no tienen una ganancia exageradísima de un día para otro como si les tocara la lotería sino que son constantes en sus ganancias y también son constantes en no perder su dinero son constantes en sus ganancias y son constantes en no perder su dinero así que muy atento estas son las cinco leyes pero ahora vienen siete formas de llenar una bolsa vacía que también marca el libro siete formas en las cuales tú puedes empezar a llenar tu bolsa sigue las cinco leyes y sigue estas siete formas la primera manera es empezar a llenar vuestra bolsa como siguiendo sobre todo y de manera muy pulcra de manera muy importante la primera ley del oro que es el 10% de tus ganancias los tienes que reservar 10% de lo que ganes lo tienes que guardar y así mes tras mes semana tras semana día tras día ir incorporando dinero a esa bolsa que está vacía lo vas incorporando y no te lo gastes ese dinero no es para gastarte la segunda manera es controlar vuestros gastos si ganas 10 y gastas 11 da igual lo que hagas serás pobre toda la vida si gastas 10 y ahorras 5 pues estás en el camino adecuado siempre el 50% revisa los podcasts anteriores donde hablo de la manera de la cual poder hacer los porcentajes adecuados a tu manera de vivir vale la segunda ley recuerdo controlar vuestros gastos siempre muy importante hay gastos hormiga gastos que todos los días ese café de todos los días te está restando ese este esta pequeña golosina de todos los días te está restando constantemente y este pequeño quehacer te está restando constantemente y está sumando gastos que a lo mejor si los controlarás pues serían un gran avance para ti la tercera manera de llenar vuestra bolsa es proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida si hay una cosa que diferencia y en el libro en los libros de tony robbins el juego del dinero inquebrantable que dicen todos los que son súper ricos y los que son ya libres financieramente es que son grandes controladores de sus pérdidas o sea se sus pérdidas las tienen muy 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 controladas y prácticamente cuando invierten invierten con un 5 a 1 esto significa que existe una posibilidad de derrota y 5 de acertar invierte con un 5 a 1 de tal manera que si invierten cinco veces de esa misma manera con que una la acierten ya prácticamente habrán recuperado todas sus pérdidas vale así que controla muy mucho tus pérdidas da igual que estés invirtiendo en bolsa invirtiendo normal o comprando un coche para venderlo más caro da igual y controla mucho tus pérdidas vale la quinta manera es hacer que vuestra propiedad sea una inversión rentable bueno robert kiyosaki en este caso dice que tu casa es no es una inversión ya que es un no es un activo porque te está quitando dinero del bolsillo de manera constante no te va a dar dinero por mucho que digas que en unos años por la puedes vender más cara siempre tendrás que tener un sitio donde vivir y si es tu casa donde vives nunca va a poder ser ocupada pues sin embargo si si tú destinas tu casa también a que pueda ser rentable a que por ejemplo que puedas alquilar una habitación que pueda ser rentable de alguna manera vale eso significa que empezarás a llenar tu bolsa vale la sexta manera es asegurar ingresos para el futuro dentro de ese 10% dentro de esos porcentajes existe un porcentaje también importante al cual tenemos que destinar a nuestro futuro y el de nuestra familia a que si el día de mañana a ti te pasa algo pues tú tengas un una manera con la recurrir un fondo con la recurrir y que tu familia no esté totalmente desprotegida así que siempre tienes que intentar pensando que el día de mañana a lo mejor no vas a tener los ingresos si estás trabajando no vas a tener los ingresos que ahora mismo obtienes y que tienes que tener un colchón un salvaguarda para poder sobrevivir de tal manera que podrás subsistir más en el tiempo no tú no sólo tú sino también tu familia y la séptima manera de llenar tu bolsa una manera que yo he ido aprendiendo también que es aumenta vuestra habilidad para adquirir bienes para adquirir bienes en los cuales sean activos que te den ingresos pasivos por ejemplo adquieres otra vivienda para para poder alquilarla y que esto te dé ingresos de manera pasiva adquieres algo para venderlo más caro de manera especulativa pero adquieres por ejemplo acciones de bolsa en plan dividendos para que de manera constante te estén dando ingresos de manera constante esto es muy importante que lo tengas en cuenta vale porque es muy importante que aumentes tu habilidad no empieces a comprar a lo loco sin antes haber aprendido sino antes haber adquirido la habilidad sí que es cierto que necesitas habilidad y luego necesitas experiencia la experiencia necesita acción y la acción es posible que te equivoques y es posible que que aciertes no pero necesitas de ese ese baremo para poder seguir avanzando estos son las cinco leyes del oro y las siete formas de llenar tu bolsa del hombre más rico de babilonia está mucho y muy bien explicado en el libro en el cual tú te tienes que enfocar y tienes que leerlo y estudiarlo y te aconsejo que lo hagas independientemente de que hayas escuchado este libro porque de esta manera si lo lees todos los días un poquito vas a ver que el oro empezará a fluir de manera constante hacia ti el hombre más rico de babilonia de george s claxon vale bueno este podcast se lo voy a dedicar en concreto a una compañera que empezamos los dos juntos en el mundo de la imagen y sonido que tiene un canal de youtube que se llama lego y figura al cual aconsejo a todo el mundo que se quiera divertir y pasárselo bien un buen rato escuchando y viendo las figuras de que siempre prepara esta persona así que este podcast va dedicado especialmente a ella ya que me dijo que iba a seguir este podcast del oro con especial atención así que se lo dedico de acuerdo el hombre más rico de babilonia seguiré preparando podcast de valor podcast que tú puedas tener en mente podcast que te sirvan en tu día a día y que te ayuden no sólo a ser una mejor persona sino el que tú incluso puedas ayudar a otras personas a que sean mejores así que recomiéndale estos podcast a quien tú creas que les puede venir bien compártelos en tus redes sociales y sígueme como siempre youtube libertad financiera para principiantes sígueme en instagram jd soro y sígueme en facebook david soro sígueme en cualquier lado envíame un email si quieres ponerte en contacto conmigo lfp información arroba gmail.com y si tienes algún dato alguna cosa que tú quieras que yo hable que yo prospere que yo estudie para para que poder ayudar a otras personas pues házmelo saber y estaré encantado de poder ayudaros un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio y y y y y y y